Bueno chicos, antes de que empiece el vídeo tan solo quería deciros que lo que estáis viendo de fondo es un regadito que me ha hecho un suscriptor y que me ha hecho muchísima ilusión Y es tocar a piano la canción de See You Again Y directamente lo subí en un vídeo como un regalo para mí, así que tendréis ese vídeo en la descripción que me encantaría que vieseis Y desde aquí, Albert, muchísimas gracias por ese gran detalle, tío ¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V En el vídeo de hoy chicos seguramente os quedéis un poco pillados ya que diréis Cristian, ¿qué nuevos secretos han sacado en la actualización, no? En la del famoso Rockstar Editor y los modos libres, digamos, de GTA V Online Pues bien chicos, mucha gente no se había dado cuenta, pero yo me he dado cuenta de un par de detalles que quería comentar con vosotros Y sobre todo que, digamos, lo supieseis, ya que vuestra ayuda siempre a la hora de investigar Es realmente lo que a nosotros nos fundamenta, nos da, digamos, un pequeño empujón para seguir Y es vuestro apoyo y sobre todo vuestra ayuda y constancia para investigar Pues bien chicos, el misterio de hoy se va a basar del modo director Nuevas cosas que han sacado, jugar con personajes, modos, o sea, no modos me refiero Sino poder entrar a zonas restringidas con ciertos personajes y demás que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Así que nada más chicos, puntuadlo con un buen like si os gusta y vamos a comenzar Bien chicos, estamos situados en el modo director Como veis tenemos infinidad de personajes a elegir, incluso los de la secta altruista Que ni siquiera yo, por ejemplo, había algunos que no sabían ni que existían Pero vamos directamente a lo que nos importa ver Como estáis viendo en pantalla, podremos elegir gente del ejército chicos Y en esta gente del ejército, entre comillas, tenemos a un general al alto cargo del ejército En un vídeo anteriormente ya lo dije, lo estáis viendo por aquí en pantalla ahora mismo Dije directamente que había un alto cargo del ejército Que digamos era el que controlaba la zona de la base, la zona más, digamos, potente Pues bien chicos, llevaba razón en eso y aquí lo estáis viendo como realmente existe el alto cargo del ejército Como bien dije, pero vamos a pasar a la siguiente imagen Como estáis viendo en pantalla chicos, este marine me llamó mucho la atención Y no es porque vaya sin camiseta, no, no, mirad las chapas de identificación Son las mismas chapas que llevaba el señor Omega El señor Omega, cuando bien dije en el vídeo que tendréis en la descripción de Omega el impostor Hablé de unas chapas que tenía de ser marine, de ejército Aquí lo estáis viendo, son las mismas que él tiene Si no lo queréis podéis ir a la descripción y pinchar en el enlace del vídeo que tenéis En el cual hablo básicamente de él Y no solo eso chicos, como habéis visto podemos controlar incluso al alto cargo del ejército de Forza Ancudo ¿Simple coincidencia? Yo sinceramente chicos, no lo creo Bien chicos, como estáis viendo podemos manejar a este alto cargo del ejército, a este general Entré en una de las veces al Forza Ancudo Y bueno, como es el modo director en si no ocurre nada raro ni nada Como veis tenemos a la izquierda una cosa, digamos un menú Para teletransportarnos, quitarnos la policía y demás Lo que yo os quiero venir a decir chicos es que muchos de vosotros nunca me creísteis con ese vídeo No me llegasteis a creer del todo y eso que lo teníais enfrente vuestra Y aquí lo estáis viendo en el modo director como si Traigo este vídeo para daros una pequeña prueba de que realmente lo que dije tenía totalmente razón O sea, en ningún momento con mis vídeos pienso engañar a nadie Todo es realmente demostrado Muy pocas veces sacamos teorías de, digamos, de donde no las hay Siempre tiene que haber una base y es que aquí lo estáis viendo ¿Cómo realmente llegó a ese personaje? Este personaje existe Este personaje está en la base del Forza Ancudo Es un alto cargo Con lo cual chicos, desde aquí quiero deciros Que próximamente voy a volver a intentar entrar a la base militar sin ser detectado Y sobre todo, intentar llegar a esa torre de control Arriba del todo y matarle sin que me detecten ¿Qué pasaría después? ¿Podríamos perfectamente llegar a ese búnker? ¿Os imagináis por un momento chicos como sería? Sería la leche, la verdad Pues bueno chicos, desde aquí yo os espero que os haya gustado el vídeo Recordad que pasado mañana volveré con otro nuevo vídeo Y nada, poco más que deciros Dejar vuestro like, vuestro favorito Comentarme en los comentarios que os ha parecido Y nos vemos pasado mañana Un saludo Y hasta la próxima Adiós